...porque nosotros lo necesitamos, porque vosotros lo decidís sin risa, porque nadie puede vivir sin divertirse... Lorena, tú haces el papel de María del Mar. Cuéntanos cómo es tu personaje. Digamos en la historia, ¿no? de Howl 1 era la rata que tenía la relación con Antonio, nuestro MC. Y en este de Howl 2 se ha querido dar vida a ese personaje y ha aparecido una mujer, la gran vedette María del Mar. Dando ese guiño a la revista de los 70, pero ahora ya en el siglo XXI, o sea que es como una especie también de guiño a todo eso. ¿Qué es lo que hace falta para triunfar en un cabaret? Uy, lo que hace falta para triunfar en un cabaret tendréis que venir a verlo. Que aquí tenemos de todo, ¿eh? O sea, mujeres espectaculares, hombres espectaculares y grandes artistas. Que no solamente, ¿sabes? La gente a lo mejor quizá piensa que todo el mundo está desnudo, que puede ser... Pero no hay que centrarse solo en eso, sino en abrir y en ver todo lo que ocurre. Tú que eres una chica guapa, por ejemplo, vamos por la calle y vemos los carteles de Howl 2. Y vemos a una persona, a un chico en calzoncillos, a la chica enseñando todo. ¿Qué es lo que dirías a la gente? Que se quedan observando y preguntándose por qué están así o por qué están así. Que hay que venir a verlo. Que hay que venir a verlo para salir de dudas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo tiendes a hacer un juicio sin querer. Y no sabes bien y dices tú, ay, empiezas a hacerte movidas en la cabeza. Pero en realidad cuando vienes a verlo, te das cuenta de que nada tenía que ver o sí, o ha superado tus expectativas. Estos días vamos a tener aquí un cabaret del siglo XXI. Sí. Es una remodelación. Es un revival. Es una actualización. Una actualización, que es una palabra muy boga. Actualización del antiguo cabaret que teníamos en España en los años... Por el circo chino de Manolita Chen. ¿Te acuerdas del circo chino de Manolita Chen? No había nacido. Manolita Chen era una artista extraordinaria. Se casó con un chino, se llamaba Chen. Que antes los chinos tenían circo. Ahora pues montan tiendas. Y en la latina también había una gran tradición de la revista. Y nosotros hemos recuperado un poco eso y lo hemos actualizado. Solamente animará al público guipuzcuano a que veáis vuestro espectáculo. ¡Público! ¡Público! ¡Que venga el público! ¡Público guipuzcuano! ¡Ra, ra, ra! ¡Venga, para acá!